No sé si tenga alguna opinión sobre la portada que sale hoy en Reforma, la de ocho columnas que se llama Usan al SAT para intimidar la reforma, que es sobre un diferendo de 12 mil pesos y un requerimiento al señor Junco del Servicio de Administración Tributaria. Yo pienso que se está exagerando en el periódico Reforma, con todo respeto. Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos protegidos por Reforma. Nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir, es realmente una falta de respeto, es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio como el Reforma. No, es cierto, es una falsedad por entero, por completo. No lo hacemos con nadie, quién sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta escena, pero se me hizo un despropósito, lo considero una actitud, considero que se trata de una actitud política. Nosotros tenemos diferencias con el Reforma, pero no vamos nosotros a perseguir a nadie y las diferencias que tenemos las hemos hecho públicas. Y sí he hablado de la prensa fichí y lo voy a seguir haciendo, porque es una prensa conservadora, que no tiene nada de malo, que exista, tiene todo su derecho, pero con apariencia de prensa libre. Entonces, se me hizo un despropósito. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Mis diferencias con el Reforma es fundamentalmente por su postura conservadora, es un periódico que surge en el gobierno de Salinas que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal, que simuló que combatía la corrupción, señalando, acusando a funcionarios de los menores, archivos expiatorios, que ayudó en el fraude electoral. Esas son nuestras diferencias con el Reforma, pero de ahí a que se le persiga por que no pague los impuestos, que utilicemos nosotros al SAT para eso, ojalá y se aclare todo esto. Inclusive la directora del SAT es colaboradora del Reforma y es una abogada honesta, íntegra, que no pague los presidentes, que no se aclare todo esto. Entonces, tendrían que probar si hubo una decisión política, si le llegó un requerimiento para aclarar algo fiscal, pues a todo mundo le llega eso, que no se puede tocar al intocable. O sea, yo ahora lo hago público, pero en una reunión de gabinete hace unos días sostuve que me reclamó mi esposa, porque el recibo de luz llegó altísimo. Entonces, suceden estas cosas, todos de una u otra manera, por alguna razón tenemos que enfrentar estas inconsistencias, pero de ahí a señalar que es una persecución, se pasaron, se pasaron. O sea, nosotros no hacemos eso, no tengo ningún problema de conciencia. Esto del Reforma lo digo porque en primera plana y como si yo fuese Salinas, sí, calienta.